Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solo Negocios, hoy 14 de diciembre. Como todos los martes a las 4 de la tarde le damos la bienvenida para una emisión más de Solo Negocios, acompañándonos con temas, obviamente ya, como ya saben y ya están acostumbrados, de economía. Y para eso, pues, le doy la bienvenida también a nuestro compañero Luis Enrique Gutiérrez Casas, que ahora se encuentra desde la hermana República de Texas. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues, bueno, pues, Luis, este... ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue en la semana? Bien, muy bien. Este... Ya un poco más descansado de los trabajos de la universidad, donde tú y yo laboramos, pero... Bien. ¿Qué salió hoy de vacación, verdad? De vacaciones, o el viernes pasado. El sábado, el sábado pasado, ya fue el último día. Ah, ok, claro, el viernes fue el último día laboral, ¿no? Para que este... Para que estuviera... Oye, te digo porque realmente ahorita como que sí se agarran unas vacaciones ya, ya con... Entre el COVID y toda esta situación. Hasta el veintitantos, ¿no? Regresan los alumnos de enero. Al veinticuatro de enero entiendo yo que inician las clases para estudiantes. Actividades dos semanas antes, porque son actividades administrativas y de gestión de inicio propiamente de ciclo escolar. Claro. Sí, bueno, las vacaciones largas son para los alumnos, ¿no? Al final, el administrativo y profesores tenemos que estar ahí, este, antes de... Pero, pero bueno. Oye, pues tenemos una semana medio, medio atribulada esta semana por todos los temas que se están viniendo. En el caso particular, pues antes de que entrara al aire estamos platicando Alejandro y yo. Pues de las decisiones que va a tomar la FED esta semana, concretamente mañana, que es muy probable que entran con el famoso tuppering, que es simplemente la reducción, ¿no? Digamos, de los activos, empieza ya con la recompra de bonos que tienen por ahí. Que es otra manera, digamos, de llevar la situación, obviamente, de la economía del país, sin tener que tocar las tasas de interés. O sea, sin tocar las tasas de interés para poder controlar un poquito cuestiones como la inflación. Y, por ende, obviamente, en el caso de México, pues también se espera, yo creo que en la próxima reunión del Banco de México, dándole la bienvenida a la nueva gobernadora, iba a decir presidenta, fíjate, pero es gobernadora, este, pues con un incremento, ¿no?, en tasas. Pues sí, es muy probable, de hecho, también es muy probable que el Banco de México mantenga, por lo menos este año, esta política que ha estado teniendo desde hace aproximadamente tres meses y que suele subir las tasas de interés. La pregunta es, porque de alguna forma pareciera ser que hay dos, pues, integrantes del Consejo del Banco de México que, pues, creo que tiene una perspectiva, una línea un poco más dura, en torno a esto de subir hasta 50 puntos la tasa. O sea, es decir, la discusión ya no es si se suben las tasas o no, sino hasta dónde se van, ¿no?, si en la base. Sí, sí, creo que ya está muy claro que, por lo menos el proceso de la mayoría de los integrantes, es que por pronto terminar el año con esta alza y luego ya ver las perspectivas que se tendrían para 2022. Y están entre lo que sería 25 puntos o 50 puntos. Entonces, está medio, digo, lo que antes decíamos, la cosa es que iban a subir, que no sabíamos cuándo, que ahí se iba, de repente dan la sorpresa y la suben, antes de que incluso la misma FED lo haga. Y ahora ya yo creo que está claro, ¿no? O sea, ya el camino es incremento de la tasa de interés, lo que no sabemos es hasta dónde, hasta qué tope vaya a llegar. Así es. Entonces, pues, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Hasta dónde crees que se nos va? No, yo creo que, la verdad, la verdad es que también hay, no digo una presión, pero ahí está la claridad de que la economía, de que no se puede restringir este impulso que ha tenido la economía mexicana en términos de gasto y, por lo tanto, es decir, obviamente hay la expectativa también de crecimiento y, pues, habrá esa consideración. Yo creo que, la verdad, la verdad, nos vamos por 25 puntos, pero, bueno, podría creer, porque también hay, por lo menos uno de los integrantes del Consejo del Banco de México que sí, definitivamente no tenemos por qué subir las tasas de interés. De hecho, ni siquiera son efectivas en este momento. Es decir, medida, una medida efectiva para la cuestión estacional. Ya. Entonces, digo, por primera vez van a entrar divididos, ¿no?, a la reunión. Así es. A ver cómo se da. Pues, bueno, yo sí creo que la van a subir. Al final del día vas a ver, acuérdate de mí, pero también a mí se me hace excesivo el 50. Llegar al 50 se me hace muy excesivo en este tiempo. Pero, bueno, no sabemos. No sabemos cómo van a estar. Así es. ¿Sí? Pero, bueno, yo estoy seguro que si estuvieras ahí tú en el Consejo, estarías diciéndoles desde, quién sabe, tranquilos, espérense al 2023, vamos viendo. No, les diría, lo que pasa es que tenemos que explicar lo que son las causas de la inflación en estos momentos. Nosotros sabemos que las dos grandes ejes de practicar la inflación es uno desde el lado de la demanda, es decir, cuando el gasto empieza a crecer, es decir, la demanda alejada, en este caso, tanto la inversión, el consumo privado, el gasto del gobierno, están creciendo. Y, bueno, eso es parte del estímulo que tuvo la economía, es decir, y el rebote, entonces es comprensible, pues, que haya una mayor demanda y corre tanto. Y el otro es que se ve la oferta que también está dentro de este marco para explicar la crisis, que tiene que ver, obvio, con la demanda, en la alta demanda de hidrocarburos en este caso, que la oferta, pero la oferta no es tan elástica como se dice, es decir, de alguna forma no crece tanto la oferta, pero también hay un tema de algunos comoditos, particularmente alimentos, y estos alimentos tienen mucho que ver también con un tema climático, es decir, poco a poco hay una restricción cada vez más de suelo y de recurso para poder sacar su alimento. Entonces, la explicación está en resolver. Lo de saber es si entonces las tasas de interés realmente van a poder resolver el tema de la inflación. Pues, mira, antes de que entraras, antes de que te conectaras, le platicaba a Alejandro, que también se me desconectó por azar del destino, que ya ves que cada semana, pues, hemos estado con este tema que la inflación, y que la inflación, y que a todo el mundo que la inflación. Pero ahora que he estado yendo a comer afuera, y que ven los precios, ya esto sí está saloso, porque realmente está, está cara, o sea, es decir, ya se sienten realmente los bolsillos, y mira que es en el momento donde más dinero hay, porque hay mayor circulante ahorita, todo el mundo tiene aguinaldos, y aún así, pues, como que los costos. Además, yo no sé si lo notaste, pero el gas también tuvo su incremento, ahí como que no queriendo, tuvo su, su edadita, y este, y eso está empujando, obviamente, también a muchos otros productos, aunque el gas, pues, no es como la gasolina necesariamente. Pero ya yo estoy viendo que muchos alimentos, que podrían estar cayendo en el subyacente, este, están presentando incrementos fuertes, que no son de temporada. Y, yo la verdad, sí, yo sé que tú tranquilizas por todo, Luis, pero yo la verdad, en este caso, la inflación de mí no me da miedo, pero ahora sí ya la empecé a resentir, o sea, en los pagos, y entonces yo creo que ya es un tema, tema serio, ¿eh? O sea, es más... No, mira, no se trata de que sea muy tranquilo, lo que ocurre es que hay que reconocer que a la ELA Colombia, desde hace algún tiempo, se gestiona, y en este caso hay que saber a la ELA, pero a partir de rangos, de movimientos, es decir, no podemos esperar ni que las tasas de impresión fijas, ni que los tipos de cambios sean fijos, ni que las tasas, ni los índices de precios se mantengan constantes, ni que los salarios se mantengan constantes, ni que no generan los precios. Es decir, no podemos esperar eso. Lo que tenemos que saber leer son los rangos de cambio de todos estos indicadores, y van hacia arriba o van hacia abajo, y cuando están dentro de esos rangos hay que estar tranquilos, es decir, hay una capacidad de gestión. Y además, también hay que entender que, vamos a decir, la lectura sobre crisis tiene que ver con si hay combinación de varios elementos negativos, y aquí lo que están subiendo los precios, sí, un poco más allá del rango esperado, todavía nada alarmante, pero hay otros indicadores que hablan de estabilidad. Entonces, vamos a decir, no hay cocteles, por usar un término que en el momento no hay cocteles, que vayan a decir, ah, ya esto va a estallar mañana. ¿Te acuerdas de los ochentos? Bueno, yo creo que te acuerdas más que nosotros, ¿no? Que pasaba enero y se esperaban inflaciones acá serias, ¿no? O sea, parecía que era la marca. Se terminaba diciembre, empezaba enero y vamos. Y yo no sé si esto sigue a lo mejor en el imaginario colectivo, pero tener una inflación en diciembre ahorita como que no es buena señal, o al menos así no es algo muy esperanzador. Me imagino que las nuevas generaciones que no les habrá tocado vivir esto, a lo mejor no lo relacionan, pero el ánimo no es así como para echar campanas al vuelo con estas cuestiones. O sea, al final, pues sí se siente. Las tiendas han subido todos sus precios, obviamente derivado también de que se subieron sus costos. O bueno, al menos eso dicen. Ya ves que de todas maneras, esa parte no la vamos a ver siempre. Pero de que se ha subido todo, sí se ha sentido. O sea, yo ya me declaro que yo ya sentí esa parte de la inflación, ese lleguecito a mí ya me dio, ¿eh? ¿Pero qué exactamente? Pues que tengo que pagar más por lo que antes comía. Exactamente. No, claro, bueno, pero sí está ahí. Está para ustedes, está claro. Sí, ya. Oye, espérame. Está llamándonos Artur, que por cierto le mando saludos a Arturo. Que nos vayamos a corte. Vamos a corte rápido y regresamos, ¿no? Ok. Sale. Que te mande saludos Artur, dice aquí en el mensaje, Luis. Que... Le dije que andas arreglando la residencia. Entonces, pues no. No te van a ver en un buen rato, ¿no? Oye, no, no, en serio, Luis. O sea, la verdad es que antes, mira, ya ves ahora con esto de las celebraciones y que andan comiendo uno afuera, ya la verdad es que los menús de repente, en un restaurante nos cambiaron el menú y de repente con precios ya ya, pues muy muy por encima de un 7%, eso sí te puedo decir. Y este... Y ya ahorita la comida prácticamente 150 es lo mínimo que te puedes estar gastando en en algo sencillo. No creas que nada del otro mundo. Y no soy fifí como tú que no te metas a comer algo sencillo, ¿eh? Así de... Así de... De feo las cosas. No... No quiero imaginarme lo que han de subir el vino para... En tu caso, o el café gourmet, o esas cosas están... No, no, de hecho está... No sé si hable, pero está oprimido un poco cierto segmento de... de bienes y periodos de lujo, ¿no? Está... Que todavía va a tardar en volver a... a arrancar, ¿no? Sí. No, yo la verdad es que sí, sí lo... Y al final... Este... A ver, esto ya que estamos fuera del aire todavía no regresamos. ¿Crees que, por ejemplo, las empresas van a tener un incremento fuera de los que tienen el salario mínimo, evidentemente? ¿Tendrán ajustes? De salario mínimo, sí. Es decir... No, el salario mínimo, sí, pero los que no... Sí, ahí ahora... Ahora sí, por ejemplo, todavía... Todavía... Lo que pasa es que el salario mínimo muchas veces... No necesariamente responde a lo que sería un mercado como tal. Es decir, todavía hay cierto desempleo, si las empresas quieren que sea un poco, todavía no presionan los salarios salarios. sino el salario mínimo pues tiene que ver con otra lógica. Entonces no necesariamente va a volcar a todos los precios, pero si las empresas un poco se... Sí se sienten presionadas con los precios y luego además de los salarios, probablemente va a haber algunas que van a empezar a tomar decisiones de los precios. Eso me queda claro. Sí, sí, yo también digo... Yo preguntaba, por ejemplo, a los profes de la UACJ. Pero, pues no, yo creo que nos va a tocar lo reglamentario, ¿no? De incremento. Y no esperes más. Pero bueno, ahí habrá que revisarlo. Oye, y de la FED, Luis, ahorita que entremos, ¿cómo ves? ¿Qué crees que reaccione mañana? Yo sí creo que van a subir las paces. Ah, de la FED, bueno, Sí, la gente. Como dice, sí, si entra esta opción de lo que le llaman ¿Qué tal? ¿Tapering? Sí, este, no... No sé cómo estarían considerándolo, pero lo que sí se estaba viendo era esa tendencia tendencia alcista de las tasas de interés. O sea que estarían... Yo lo que he leído sobre esto es que sí está como el mal decidido que iban a subir las paces. Pero bueno, seguramente también hay comunicación con el gobierno federal de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Por el mandato. El mandato en el Banco de México ya sabes que es la inflación, el valor del dinero. A ver, ya estamos de regreso, ya estamos... Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Manuel García y estoy con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Antes de irnos al corte estábamos hablando pues precisamente que esta semana, aunque ya, pues yo sé que para muchos ya huele a buñuelos, ya están preparando la pierna o a lo mejor el pavo, todavía hay noticias económicas y vienen fuertes en cuestión, obviamente, de la inflación que estamos viviendo en el mundo. Hay que decirlo así, en el mundo esto no es cuestión de México, no es cuestión de Estados Unidos. Y obviamente cada vaco central pues está haciendo lo propio para tratar de controlar o de salvarse como podrían decir algunos de estos incrementos o de esta famosa inflación. Y en este sentido el Banco de México como ya bien dijo Luis es muy probable que, bueno, más bien es más seguro que probable, o sea, obviamente es probable pero es muy seguro que mañana suban las tasas que a lo mejor la... Perdón, mañana en la siguiente reunión suban las tasas de interés el Banco de México. Lo que no sabemos es que tanto si se van a la base del punto 25 o si se llegan hasta el punto 50, o sea, dos unidades por encima. En el caso de Estados Unidos estaba hablando Luis Enrique que tienen otras medidas que obviamente en el fondo pues también tendría que ver con el incremento de tasas pero en el caso de Estados Unidos entran a la mejor con el tuppering que tiene la reunión mañana la FED. ¿No es así Luis? Así es. Y ese tuppering pues no es otra cosa más que la recompra vamos a decirlo así de bonos o de reducir liquidez al país precisamente para tratar de controlar un poquito la inflación. En este caso te comentaba que la diferencia entre la FED y bueno, obviamente las diferencias obvias entre la FED y el Banco de México una es que 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 tienen diferentes mandatos en el caso de México pues el mandato del Banco de México es la inflación en el caso de la FED es el mercado laboral y también la inflación entonces obviamente tienen que tomar medidas diferentes por poner un ejemplo entre la FED y el Banco de México pero en el caso obviamente del mundo pues cada Banco de México tendrá un Banco perdón cada Banco Central tendrá un mandato un mandato diferente que los obligue a tomar medidas diferentes pero la normal o la o la o la más común es obviamente el incremento de tasas ¿no? que es el que la que tienen este en este sentido ¿tú cómo ves esta esta parte o estas medidas de la FED Luis? de que si entran a lo mejor en famoso tapering o sea es decir que sigan inyectando capital obviamente o bueno liquidez al mercado pero ya no en las mismas yo creo yo si soy franco creo que de hecho debe de los bancos centrales deben apostar a crecimiento de la economía no que es un mandato del Banco Central de estimular la economía pero deben de permitir que la economía esté creciendo creo que es un momento y deben de aceptar estos ciertos costos de 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 muy moderada fuera de estos rangos que hablaba así incluso hay que recordar que el incremento de precios de moderados es benéfico porque hay expectativas de de a al sector productivo de de mayores ganancias contrataciones estas cosas es decir las las inflaciones no todos en estos marcos moderados no son mentales negativas pues yo sí creo que los bancos centrales deben en este momento dejar que se desenvuelva los precios tal cual ha estado surgiendo en este momento y permitir que la economía se estimule permitir que el aparato productivo se adapte vamos con una señal de un mayor crecimiento para que la misma oferta crezca yo sí creo yo francamente no creo que le dieran meter la mano a la costa o sea tú eres hay esfuerzos grandísimos por parte de gobiernos como Europa de inyección de inyección de recursos para la economía y me parece que en este momento en aras de una política coordinada en aras de entre la política fiscal la política monetaria en aras de un equilibrio entre lo que es crecimiento y lo que es instabilidad pues que ahora le den paso a la posibilidad de crecimiento me parece que por ahí ya lo vamos o sea tú vas por una política más de expansión que restrictiva bueno si yo yo no voy por yo creería que ambos bancos ni el banco de México ni el de la reserva federal debieran incontar en su un pie de la tasa interés ay Luis tú si quieres bueno yo la verdad es que si pienso que se tiene que frenar la inflación de alguna manera porque así dejarla como está pues que otra medida podría tener Luis si no hubiera las tasas de inflación digo las tasas de interés para frenar la inflación lo que pasa es que como vas a tener un problema de oferta es un tema de sector productivo es un tema de recursos es un tema de que ya es no hay elástico en la producción del petróleo o sea no es que mañana quiero mil millones de barriles más y mañana mismo se producen o sea no va así la cosa entonces unas tasas de interés no te van a estimular no van a controlar en el momento lo que las tasas de interés impactan fundamentalmente en corto plazo es bueno y mediano es el gasto es decir lo que precisamente está intentando por ejemplo con Estados Unidos estimular el gasto a partir de nuevas infraestructuras todo este plan de infraestructuras y todo lo que viene en presupuesto y ayudas a la población entonces y por otra parte si quieres que el sector productivo vamos a decir que vea estimulado y quiera incrementar tu producción complatar más ampliarse capital físico lo que puede ser pues si les eleva la tasa de interés pues no va a ocurrir y en poco caso puede ocurrir un efecto pernicioso que si los precios de cualquier manera no se controlan y estimulan mayor producción es decir expectativas de mayor ganancia y esto y entonces viene una espiral inflacionaria que fue derivada del alza de las tasas tres yo creo que en este momento ya ya dieron señales que están atentos a la inflación de que están en ello y lo que fuera y ya en este momento deben de prevenir que la economía también dé señales de que puede ya o sea digo si te entiendo o sea es decir no está ahora sí que el horno para bollitos para un freno en este momento que lo que se buscaría obviamente que se estuviera estimulando todavía la economía el problema como bien dices pues son son los commodities por así decirlo o la cadena digamos que tendríamos que estar trabajando en ella más que restringir el consumo que que es lo que digamos nos tiene contra las cuerdas de alguna manera es que si mira bajo esa óptica si te doy la razón definitivamente porque al final si nos vamos ya para abril para mayo vas a tener una pues digamos un consumo ya más restringido este ahora ya que tengas normalizada las cadenas resulta que que la gente no tiene para comprar o no tiene tanto efectivo tanto circulante ahí disponible y eso termina afectando pero pero bueno digo si estuvieras ahí tú en el consejo yo también me iría con cuidado con lo que dices porque está medio no sé poco poco común ¿no? de un economista sobre todo de la guardia así no tan capitalista que ahora lo que quiere fomentar es el consumo en tu caso pero bueno yo yo tengo esa posición lo que pasa es que aquí está muy interesante porque es cuando nosotros nos encontramos en lo que se llama esta o la posibilidad de coordinación o la posibilidad de conflicto entre dos grandes tándices de política económica que cada una de ellas tiene la posibilidad de generar estabilidad y generar asistimiento pues bueno aquí son clases gigantes para quienes estudian economía o están en un medio económico aquí está un inmenso laboratorio real de los que es la política económica y los conflictos que pueden estar ocurriendo aquí hay una clase increíble de economía en todos en todos no de hecho sí yo creo que la decisión que tomen independientemente del camino que tomen es toda una lección de economía para para muchos sectores ¿no? o sea ¿qué puede estar pasando en una situación como esa? porque pues yo entiendo que hay laboratorios de economía no me preguntes en qué consisten no tengo idea pero yo creo que el problema de la economía es que realmente se tiene que estudiar ahora sí cuando ocurren los problemas ¿no? pues sí o sea en este momento quien tenga cursos seminarios de política económica y particularmente esté entre la política social y política monetaria no estará contento que no está viendo todo esto no contento por las posibilidades de que ocurra algo negativo sino porque se está viendo todo lo que se está estudiando todo lo que se estudia dentro dentro de economía en torno a la política económica y aquí está presente claro sí están presentes todos los elementos y así como que estoy seguro que si este caso lo pones en un examen pues todas las preguntas están bien o sea todas las respuestas están bien a ver cuál sería la mejor en el campo real quién sabe oye nos está mandando Artur de nuevo a corte vamos a corte y regresamos rápido así ok listo oye este es que sabes el camino ahorita que lo mencionas tú yo no lo había pensado este de la forma que tú lo dices de bueno no detengan el consumo mejor por el contrario este facilítenlo o estimúlenlo con las cadenas de de producción y todo esto las cadenas de abastecimiento pero si crees que se hubiera regulado esto o sea bueno que se regularía si 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 nos fuéramos por ese lado y no restringiendo el consumo o sea si lo crees pervientemente pero que que perdón que en lugar de subir las tasas este se estuvieran mejor normalizando las las cadenas de suministros que están deteniendo ahorita o disparando de alguna manera la 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 inflación por el problema de la oferta no 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 lo de la pena de suministros no tiene que ver con un tema no tuvo originante que es un problema de inflación tuvo que ver con que se rebotó la demanda y 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 por otra parte si había un problema de activos bueno de en este caso de de infraestructura de que no fue vamos a decir no fue prevista y pero eso es un tema de estamos en este momento es un tema de que en ese momento no se previo que pues el comercio mundial iba a ser todavía más intenso iba a que ser tanto claro no yo 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 soy más espantado si quieren de esa manera no no yo les diría bajen aquí yo yo me bajo en este en este lado yo ya no quiero ver estas situaciones es que bueno por lo menos como yo crecí en una generación crecimos con la crisis crecimos con la inflación y todo sabemos que el camino andado en inflaciones ya no se regresa o sea suben los precios y y es vaya poder adquisitivo que pierdes no es algo que que ya en la semana el mes que entra nos recuperamos no pasa nada pues el mes que entra ya baja pero pero desde que le perdiste ya en el caso de México poder adquisitivo es es un hecho siempre nos lo aplica entonces pues a ti me imagino que tocó vivir las crisis más fuertes no Luis o sea conscientemente es a lo que me refiero sí sí a ver ya estamos ya estamos de regreso perdón estamos platicando ahorita en el corte volvemos estamos Luis Enrique y un servidor Emanuel García este platicando precisamente de cómo subía este ¿qué pasó aquí? es que manda un mensaje Alejandro que me dice que es la segunda vez que te digo viejo ya estoy muy oldie a ver pero es que a ver el mensaje que dice Alejandro es por lo siguiente es porque está platicando con Luis Enrique diciéndole que a él le tocó vivir más de cerca o sea conscientemente las crisis que ha vivido el país digo las las últimas crisis sobre todo de los ochentas y setentas ¿no Luis? esa es la que estábamos hablando y a mí me tocó pues vamos de niño ¿no? en ese sentido y ahí era lo que te iba a preguntar las inflaciones a ver cuéntanos un poquito de cómo eran las inflaciones de aquel entonces y qué diferencias hay con esta que se está presentando ahora bueno lo que sí vamos a decir el rompimiento del del periodo de estabilidad y de crecimiento que se llamó periodo de desarrollo estabilizado o lo que finalmente fue el milagro mexicano termina a principios de los setentas y en todos los setentas se generan como vamos a decir las últimas condiciones y además ya en los centímetros se dan las primeras de evaluación y la economía entra en franca crisis pero es en los ochenta donde por decir así se da la fractura ya y las 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 principales este señales de 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 tal forma que los precios durante dos o tres años crecieron más allá del cien por ciento incluso más allá del cintos sesenta por ciento en un año entonces si alguno o si alguno de nosotros ya hemos vivido esa situación de incremento de los precios del cintos sesenta ciento ciento setenta por ciento en un año pues sabe lo que es realmente una crisis en este momento sí los precios están alrededor del siete por ciento seis siete por ciento es lo que se espera pero y están más allá de de la inflación esperada de la inflación objetivo como se dice técnicamente pero están dentro de un marco moderado un poco y además con con mucho margen de de por decir así o de probabilidad de control de mantener de mantener entonces sí hemos vivido etapas como la de los ochenta donde precios francamente se disparaban no había posibilidad ahí ya eran las grandes crisis de la economía mexicana oye ciento sesenta pues eso sí está escandaloso no más incluso porque una medida de hasta ciento ochenta y siete por ciento hay una medida no recuerdo en mil doscientos ochenta y cinco entre ochenta y cinco y ochenta y siete sí era sí fue el acabo en términos de crecimiento del crecimiento de los ahí sí hay para que veas si estarían de preocupación ahí sí entonces esto es cosa cosa niña pero obviamente obedecía a circunstancias muy diferentes a las que tenemos hoy en día entonces yo creo que por ese lado este pues no tengo que estemos tranquilos pero pero sí son son situaciones muy diferentes y y obviamente como ya habíamos platicado es muy probable que que esto de una manera natural se vaya regularizando incluso sin que sin que los bancos centrales intervengan de alguna manera se normaliza la oferta y entonces tienden los precios también a normalizarse nada más que sabemos que el mandato de los bancos centrales es atender eso y y hay que hacerlo entonces pues bueno en ese sentido nos espera una navidad medio de altos y bajos oye y y y viendo eso de 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 las navidades ¿cómo ves los precios de los energéticos o estos commodities ¿crees que disparen al final o sea un problema ahorita para para este cierre de año? de hecho ha mantenido ha mantenido y este pues arriba el 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 nivel de precios creo que hay que dar de seguimiento creo que este si si es un tema que va a estar presente durante todo el 2022 eh sale dando muy cerca también va a depender mucho de de cómo finalmente reacciona sobre todo eh la OPEP que es fundamental en el mercado aunque aunque grandes países exportadores no están dentro de la OPEP como tal eso es esencial y dentro de la economía mexicana también es cómo se vaya a organizar internamente esta cuestión ¿no? de todos los precios porque vamos así para otros incrementos de los precios de petróleo luego eh este tiene que ver con el incremento de la gasolina en cualquier economía claro sí sí digo y además ahorita está pues es muy sensible ¿no? por la situación que estamos o sea es decir en el periodo del año donde están queriendo controlar esta inflación y obviamente no es algo que que quiera por todos lados aunque nos beneficie en cierta manera por los ingresos que que nos van a representar pero pero bueno pues en ese sentido ahí ahí lo vemos oye otra cosa que te iba a decir y y y ahorita en tu plan se nace de economista relajado que no pasa nada la verdad es que si quieren aprender economía fuera de las alarmas de los memes de los exageraciones podemos hacer un curso completo y yo yo podría ser economía zen economía zen por ejemplo este algo así algo así Luis puede ser economía zen no se alarme o pare de sufrir economía zen una cosa así pero pero es que en ese sentido porque mira he estado leyendo noticias obviamente y no solamente a nivel local sino también ya nacional donde derivado precisamente de estas inflaciones y de las voces que se oyen donde pues que se va a ir de control que a mí se me hace que todavía está muy lejos de irse de control todavía hay un margen muy grande para llegar a eso pero que si se siente en el bolsillo y dicen que esperan una una cuesta de enero esa famosa cuesta de enero más grave de lo que pues cualquier otra cuesta de enero y entonces están pues obviamente recomendando ahorre pero pero lo que a ver el tema es que a veces no tenemos la memoria corta bueno no sé si histórica pero pero no es memoria corta si si vamos a decir como la película que era de la memoria de los peces y cada diciembre la prensa saca una alarma de la cuesta de enero cada diciembre es así como que si este casi casi nos va a cargar el payaso ahora si viene a otra vez la cuesta de enero vienen estos la verdad es que en efecto obviamente están donde se cargan se cargan una serie no más que de incrementos a veces de incrementos pero más que de incrementos de gastos pero que son previsibles como son una serie de pagos por ejemplo el predial para la gente por ejemplo el replaqueo se llama el replaqueo por ejemplo y claro si la gente está sobregastada por el diciembre porque no hubo previsión claro entonces enero se convierte en una cuesta de seguimiento entonces si enero es un segmento que luego le pesa al bolquillo de las familias que tiene que ver con la falta de previsión porque gastos que ya estaban ahí en el horizonte y otro que si puede ser obviamente un incremento generalizado de precios pero hasta que yo sé hay una serie sobre todo de precios públicos del sector público que no se van a incrementar sí claro o sea no es todo digo al final del día no es algo como que entonces si cada diciembre este vamos a poner así como el gesto de la pintura del grito ¿sí? porque viene enero pues estamos diciendo lo mismo siempre ¿no? yo creo yo creo que tenemos que tenerlo muy claro desde noviembre hay que prevenir esto creo que se lo dice constantemente cuando viene esto del ¿cómo se llama? el se llama semana del sí sí que que luego parece que hay ingenieros que se van más allá de sus posibilidades luego viene diciembre y pues claro en diciembre nos encanta la pachanga porque la región somos muy jugosos y todo está bien pero también tenemos que contrastarlo con posibilidades y entonces llega enero y algo así por decirlo de alguna manera pues es la cruda ¿no? ahí esa es la cruda nos levantamos con cruda y decimos ¿qué nos pasó? o sea ¿qué hicimos? hicimos ayer que ahorita me siento tan mal bueno pues ahí está entonces yo creo que no yo en este momento en este momento yo no yo no creo que venga más que otros primeros anteriores y más bien el peso tiene mucho que ver con el nivel de previsión que tuvieron cada familia mexicana ok entonces no te alarmes pues nada más pues obviamente hay que preparar el dinero para lo que hay que pagar ¿no? que es este predial que usualmente no se paga con una quincena o sea es decir pagas todo el año pero pues no no lo puedes pagar a lo mejor una quincena en algunos casos este el replaqueo las tarjetas de crédito normalmente cobran las anualidades en enero también ¿no? entonces este hay una serie de cosas que pues como tú dices se vienen ahí entonces en otras palabras previsión Luis es lo que tú estás diciendo tranquilidad y previsión y hay que ser tranquilo no hay que alarmarse vamos a decir es que a veces si lo tengo que decir de esta manera me da pena tal vez oye oye espérame antes de que lo digas tenemos que irnos a corte y ahorita regresando si quieres lo regañas a todos vamos a corte rápidamente si ya ya este ¿qué les ibas a decir? no de que a veces no como que falta más periodismo especializado que que luego entienda pues este ¿a seriedad? normales estas son los malos que hay randos y pero no si sin inflación ahora no es de 4 sino de 4.5% ahí viene el encabezado se acaba el mundo los precios están se acaba el mundo y además caro entonces pues no es que se pasa afortunadamente pero la gente no tiene más que acceso no le obviamente periódicos locales pero si hay periódicos especializados en economía uno va viendo esto claro digo es que a mí se me hace muy grave este tipo de comentarios que hacen sobre todo en los medios que son muy irresponsables irresponsables porque mueven el ánimo de las personas y ese ánimo al final del día también da cierta sí pero además bueno el ánimo de las personas y a veces no se no se responsabiliza a la persona como se dice mira ahora tengo que estar gastando en todo esto y ah sí pero eso ya lo sabías o sea eso ya lo sabías o sea y cuál es el tema o sea de que contrataste ya lo habías contratado no no te van a cobrar más de lo que tú hayas contratado antes de lo que tú hayas comprado antes por meses porque por meses lo que sea que te hizo fácil para pagar mucho allá pero luego no no sumaste tus posibilidades reales no las restricciones no no es lo que tú no pues sí bueno es que en esa parte sí tienen pero es que si vas pensando están subiendo los precios llega enero y que normalmente en enero toda la gente está gastada y con un eventual incremento la gente se espanta ¿no? sí pero puede haber incrementos sí va a haber ciertos incrementos claro que sí pero eso no es lo que te da el peso el peso es que tuviste que ir a pagar mensualidades que contrataste antes tuviste que pagar tarjetas de crédito que utilizaste en diciembre porque es verdadivoso en la en la digo también cuando dices que viene la cuesta de enero sí pero la gran parte de la la creaste la creaste desde el intercambio ¿no? la creaste desde la empezaste a crear desde noviembre y bueno sí 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 ya vaya desde el buen fin bueno en ese sentido sí tiene razón o sea porque ahorita todo el mundo anda con los regalos de navidad sin parar o reparar que sí porque nosotros decimos ay es que si no le regalo a tu la nita que mira que no sé pues ya para para que tenemos ese ánimo consumista pues es una par y así como presionas alejandro con la carne asada por ejemplo no pues alejandro es más frugal que nosotros lleva como dos años sin carne nuevos o sea ya ahorita ya ahorita ya juntó para la carne asada alejandro ya ya a estas alturas cuando te interese ya no es de una vaca ya una cosa de esas ay no bueno pero me da risa con esta parte eh pero pero yo entiendo si es de programación pero mira yo creo que que esa parte no se le enseña al mexicano que la navidad al final yo creo que el límite de la navidad es el límite del aguinaldo y eso ahorrando un poco oye ya estamos regresando ok ya regresamos sorry este estábamos antes de irnos Luis ya estamos aquí de regreso de nuevo en el programa antes de irnos querías decir algo referente obviamente a las noticias que pues que si bueno que 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 llamar la atención de los diferentes medios de comunicación en torno a este tipo de notas en donde se requiere vamos a decir una visión más especializada no estoy diciendo que de alguien de economía sino más bien de vamos a decir de gente del ámbito periodístico que se especializa en tema de economía que entienda estos estos sitios finalmente esto de la persona era solo repetitivo y tiene sus condiciones se mide con con eventos anteriores similares es decir cada enero de los últimos años que haya habido un tema de 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 gran presión vamos a decir de los precios lo que hay es una gran presión de la falta de planeación del del consumidor que gasta desde antes gasta más de lo que tiene de que insisto de que si se puede parecer fácil ahora pago esto a meses sin intereses y luego esto también a meses sin intereses y a meses sin intereses y de repente las carpetas de crédito se convierten en en un verdadero obstáculo de hecho ese es la verdadera presión la verdadera cuesta y entonces el consumidor voltea y dice miren ya me subieron el agua ya subieron cuando en efecto son elementos que pueden pesar pero pero si lo medimos bien cuando hay relativa estabilidad de travesión como la que se ha dado en los últimos años eso no es no 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 necesariamente es tan pesado y finalmente las inflaciones y los precios por ejemplo que se está dando este año pues va más hacia los grupos de bajos ingresos desnudos a los ingresos claro porque sobre todo se está afectando por ejemplo los alimentos y la canasta básica de la población que tiene de uno a dos a dos es la que está dominada por el consumo de alimentos claro pero entonces aquí este obviamente yo creo que debería haber y a lo mejor la CONDUCEF es la la institución que mejor podría ayudar ahí elementos de educación financiera para los mexicanos para prepararnos para la navidad ahora sí que literalmente prepararnos para la navidad donde hay hay un excedente de dinero por los aguinaldos pero también hay un un sobre excedente de gastos muy por encima de los en varias sociedades es algo cultural es decir donde tú asumes el consumir y lo material es lo que te da felicidad o entonces mientras estén en esa lógica de una sociedad más materialista pues claro que el consumo y la aspiración de la gente va a decir voy a consumir más y voy a consumir más y claro que tiene una expectativa de que llega a un monto pues pues importante o significativo para un que se va y ya ya pensaron voy a gastar meses todo pero luego se van más allá porque es lo que ahí tienes toda la razón bueno cierta cierta educación en forma a cómo llevar los gastos domésticos ¿no? ¿Sí? Pues claro no lo que pasa es que yo yo lo que te decía ahorita antes de entrar al corte al final no te puedes exceder de del monto de tu aguinaldo porque es lo único que tienes de más ¿no? por así decirlo no pero es que no no significa solo que no te puedas exceder de un monto de un aguinaldo porque si es un evento vamos a decir rico en un año no te tienes que exceder de lo que te puedes pagar mensualmente de lo que tú porque porque también te comprometes de tu aguinaldo tal vez lo gastas un segundo y además te comprometes sobre todo los primeros meses del año estar pagando no sea de lo que recibes y luego hay una cuesta pero no es la cuesta de enero es la cuesta de los primeros meses porque te comprometes a estar pagando del primer semestre del año pero eso no tiene no tiene ninguna responsabilidad vamos a decir los precios públicos ni los precios privados bueno en este caso en un mercado no hay responsabilidad eso es una responsabilidad de una planeación de una lógica de una racionalidad de no gastar más y luego sí hay otro elemento que sí es parte de que sí puede considerarse como patina que está de enero que es cuando ciertos precios públicos se incrementan que viene el incremento en las tarifas de en los precios de pero insisto en los últimos años no ha sido realmente tan 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 impactante de tanto pesos sí eso sí también es algo importante tenemos que decir luego también hay que considerar que en en diciembre y en enero pues vienen cuentas elevadas sobre todo de gas por ejemplo ¿por qué? bueno porque se consume mucho gas este y pues ahí lo que tenemos que decir es increíble y ojalá no las precios no estuvieran así eh eh pero lo que hiciste también tenemos que ser muy racionales en el consumo de estos energéticos ya sí claro también obviamente la temporada especialmente en el norte del país este involucra eh gastos importantes de esto y y termina por poner en la cruz al pobre padre de familia que está ahí pagando regalos a todo mundo y todo ese tipo de cosas entonces resumir en resumidas cuentas tú te sumes a la idea de que no es que ahorre sino más bien planifique sí 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 el ahorro de las bonas bueno tiene muchos propósitos pero el tema de planificar es del recurso que va a estar siguiendo de manera constante en los meses siguientes que no te comprometas ah sí ya no creo que es algo lógico pero aunque la economía te dice que nosotros como seres económicos somos seres racionales la verdad es que es una de las mayores falsedades de las falsedades de que nos enseña la economía o sea desde el principio ya estamos mal en la economía ¿no? parte de un principio la economía se ha equivocado mucho en decir que somos que tomamos de manera racionalidad cuando ni hay una sola racionalidad y cuando nosotros calculamos que con información diferenciada y con información diferenciada o ausente no es cierto eso de hecho ya ya se está muy probado y hasta un premio nobel le dieron a un psicólogo a un psicólogo a un premio nobel de economía ¿sí? como no tomamos las mejores decisiones necesarias sí bueno pero digo al final yo creo que todo se resume en eso en educación en educación financiera que en lugar de estar dando notas de que ahorren o cuídense y que terminan siendo alarmantes es pues planifiquen porque al final diciembre como cualquier otro mes va a requerir una planificación de dinero porque hay pues es que el ahorro también es el resultado de una planificación claro el ahorro también es el resultado de decir o sea no voy a comprar esto no voy a comprar esto así así de sencillo sí sí no definitivamente es un hecho y fíjate que no lo había visto yo de esa manera o sea que porque no sé si influye que diciembre es el último mes del año y es como que ya la libramos y se acabó la historia pero pues la realidad es que no es no es nada diferente de enero febrero marzo cualquier otro mes simple y sencillamente pues es lo que pasa es que nos vemos con más recursos y entonces vamos a decir tenemos como una percepción sesgada o una percepción equivocada de que y no no probemos no vemos hasta el futuro es eso entonces con eso recorregamos en ese momento empezamos empezamos a sin como bien dices sin hacer una planeación sin considerar lo que viene claro sí porque al final yo creo que la diferencia no es diciembre sino enero que tiene gastos de principio digamos de ciclo por decirlo de alguna manera lo que tú mencionaste ahorita predial este replaqueo este todo eso ciertos precios públicos pero te digo que ahora no han sido tan significativos claro pero digo al final del día ahí están a menos del del servicio de México el gasto que sí pero también el resto de las tarifas comunales tiene pues claro oye pues se nos acabó el tiempo este ya me está diciendo Artur me está recordando que se acabó por hoy 14 de diciembre algo más que quieras agregar aparte de que ahorren el plan de planear nada más no no ya este esperemos que si todavía tienen algo de 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 en este caso de los ingresos corrientes claramente pues preparen lo preparen para que el enero no sea un mes pesado mucho del peso del mes de enero tiene que ver con falta de planeación individual claro bueno pues yo también por mi parte no me resta más que agradecerles su compañía y obviamente su paciencia también en este espacio y invitarlos para mañana en esta misma hora de 4 a 5 Alejandro Sandoval estará dando las noticias de ver qué decidió al final de cuentas la FED cómo fue en las reuniones y qué noticias hay precisamente en este sector entonces nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana gracias gracias Gracias.